Bueno, ya pasada la elección para gobernador que se llevó a cabo este domingo, salimos a la calle a preguntarle a oaxaqueñas y oaxaqueños cómo percibieron la jornada electoral. Tras las elecciones de este pasado domingo, en donde los ciudadanos votaron para escoger al nuevo gobernador de Oaxaca, se pudo percibir poca participación ciudadana para emitir el sufragio, pues en las múltiples casillas instaladas en el centro de la ciudad de Oaxaca se observó poca afluencia de personas. En ese sentido, salimos a la calle a preguntar a la ciudadanía qué le pareció la jornada electoral del pasado domingo, y esto nos comentaron. Dicen que hubo mucho antecionismo, más de lo que debía de, bueno, muy bajo pues la votación. Realmente yo nomás voté por ir a votar, pero no creo en la democracia también. No hay democracia, pues no. Todo es por cuestiones políticas. Si es el que tiene más fuerza, es el que gana. Personas se salieron a votar, estuvo en un ambiente de paz y tranquilidad, y yo creo que la gente sí salió a elegir, ¿no? No hubo tanta, claro que sí, no hubo tanta afluencia, pero sí, sí, la gente sí salió a votar. Hemos tenido un avance en cuestión de las elecciones, y ya la gente que no salió a votar es porque de verdad no quiere ejercer su derecho al voto, ¿no? Pues yo vi muy poca participación. De hecho, en el lugar donde me tocó acudir a votar, había demasiadas boletas que no había asistido las personas. Y pues todo tranquilo, pues la verdad sentí que los candidatos y todo eso, pues no, la verdad no tenían grandes propuestas y siempre es lo mismo de todo, ¿no? Excelente, ganó Morena. ¿Crees que sí hubo suficiente participación ciudadana? Pues parece que no había mucha porque como que fue constante, pero no sé, sí, se vio un fenómeno medio raro, ¿no? Porque antes había colísima, pero ahora sí había gente, porque nunca dejaron de llegar, pero no se pusieron muchas colas. No sé qué fenómeno sucedió, no sé si fue abstencionismo, no creo, ¿eh? Porque la verdad la mayoría de la gente que yo conozco votó. Pues muy poca participación, muy baja. Más que nada eso, o sea, ya es todo tranquilo, pero muy baja participación. Pues yo creo que ya es histórico, ¿no? La ciudadanía tiene poco interés sobre las elecciones, en general, todo el servicio público. Y eso creo que se mantiene, no hay interés de la ciudadanía por los gobiernos. Pues no, normal, como otra vez. Bueno, de hecho, esta vez yo la vi más tranquila que otras veces, pero pues en sí no podría decirte como tal, como estuvieron, porque pues no estuve tan metido en eso, entonces no. Es que, pues yo vi que la gente nada más fue a votar y a sus casas, y en otras ocasiones como que se quedan ahí a esperar, a ver, pero pues no, ahora creo que estuvo más tranquilo. Para las noticias, Alejandro Santiago. ¡Gracias!